Sabíamos que iba a ser un rival fuerte como lo fue en Paraguay y bueno, después durante el partido se dio el resultado que fue positivo para nosotros. La confianza es todo porque bueno, uno le da la confianza para jugar, para mostrarse, creo que es importante. Y después uno trata de hacer lo mejor, no para el equipo, después salen las cosas bien o mal, pero uno siempre trata de hacer lo mejor. Nosotros tenemos que ir a ganar los tres puntos, después todavía faltan muchas fechas y puede pasar cualquier cosa, pero creo que nosotros tenemos que mantener la misma base que es jugar, salir a jugar el partido en Rafaela como lo venimos haciendo y sacar un resultado positivo que lo mejor es ganar para nosotros. No sé si somos el Bayern o el Barcelona, creo que el cuerpo técnico propuso algo y bueno, lo estamos cumpliendo. Creo que es lo más importante de tener una identidad de juego, la presión, buen juego, buena precisión. Así que gracias a Dios lo estamos haciendo bien y se están dando los resultados. Es decir, River se parece a River, no a ningún otro equipo. Sí, River se parece a River. Nosotros prácticamente salimos jugando abajo y los que menos errores tenemos que tener somos los defensores, porque sabemos que estamos expuestos a fallarnos un pase o algo y estamos cerca de nuestro arco. Pero creo que defensivamente hemos estado muy bien, sabemos que nosotros tenemos que estar bien concentrados defendiendo porque los de arriba en algún momento van a hacer un gol, así que estamos tranquilos.